Fito, Rodolfo. Ese alargado ser que transita entre la locura y la melancolía no pertenece a ningunísimo. Se considera vivo y enterrado. Y desde ahí, desde esa dualidad que existe en todos y que él explota, ha construido su historia. El piano ha sido para el rosarino un hermano de soledad, refugio, lengua y fusil. Cuerpito blanco y negro del que se sostiene y con el que se levanta. No hablas de paz, no escuches nada más que tu corazón. Creció al lado de los grandes de la música argentina, la trova Rosarina, Baglietto, Charlie García. Luego como solista vino su primer disco, del 63, y con él, temas como 11 y 6. Después, la tragedia familiar y ese animal enjaulado en su propio dolor se volcó en la música y esa época confusa en Ciudad de Pobres Corazones. El amor después del amor es Cecilia Roth y es también el disco más vendido en la historia del rock argentino. El amor después del amor tal vez se parezca a tu rayo del sol. Fabiana Cantillo es Fue Amor y Brillante Sobre el Mín. Tres libros, tres películas, 23 álbumes de estudio y cuatro en vivo. ¿Qué más, Fito? Y La Rueda Mágica no se detiene. Desde Guadalajara llegará a la Ciudad de México este 9 de mayo para dar un concierto y seguir en Monterrey, luego en Querétaro y de ahí al sur, a Chile, para seguir dándole alegría al corazón. Nuestra vida es un lecho de cristal, si esta vida está hecha de cristal, nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos.